El primer paso es la definición, ¿vale? ¿Cómo defines primeramente ese servicio? ¿Vale? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo defino yo lo que voy a hacer? ¿Cómo defino yo mi producto a la final? ¿No? Entonces, hay que definir esa área, ¿vale? Entonces, aquí cuando digo define el área, yo estoy hablando con aquella persona que conoce y que tiene experiencia, sobre todo en un área específica, ¿no? Y dices, oye, yo soy financiero. Entonces, ¿será que yo puedo dar servicios de business intelligence? Evidentemente, claro que sí, ¿no? De hecho, yo soy de una de las personas que cree que eres una de las personas más válidas. ¿Por qué? Porque conoces el área, ¿vale? Y nadie más, por ejemplo, si yo necesitase una persona de financiero o tuviese problemas o necesitara profundizar en ese tema por lo que fuese, en la empresa o como sea, ¿a quién voy a ir? Pues a un financiero, ¿no? Lo mejor sería eso. Una persona de recursos humanos, una persona de comercial, una persona de ventas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tú conoces y tu experiencia que tienes en esa área, los años que llevas en esa área de ventas comercial, financiero, recursos humanos o el que fuese, ¿te capacitan para qué? Porque tú conoces dónde están los puntos flacos, como se suele decir, ¿no? Los puntos flacos, los puntos débiles, donde realmente la información o donde realmente hace falta meter inteligencia empresarial, ¿no? donde hace falta apostar por la inteligencia empresarial. Entonces, por eso es muy importante. Ahora, cuando tú defines esa área, es decir, vale, si yo soy financiero y voy a definir mi área específica, yo me voy a dedicar al área fiscal, ¿no? O voy a ir más orientado al área económico, ¿vale? Gestión de proyectos en el área financiera, bueno, y por ahí va, ¿no? Entonces, cuando defines un poco más el punto, eres mucho más específico, te ayuda mucho más, sobre todo, a la hora de vender ese servicio, ¿ok? Entonces, define perfectamente esa área, ¿vale? Indaga un poco en tu experiencia y di, mira, mis años de experiencia durante cinco, dos, un año, lo que fuese, diez, veinte, siempre en las empresas el problema es este, ¿cuál es el problema? Y entonces enfócate ahí, ¿vale?